Escúchame, meh, meh, en la tierra amigo santo Lucho con mis manos que la gente ha defendido No quisiera ser figuras con pies de barro Tuve que ganarte con mi lucha, desafío, desafío Tus mentiras amenazan un monopolio Mi única riqueza yo la plasmo en este folio Y ahora que he llegado, por supuesto no abandono Me desmarco por la banda Evolución Y mírame, meh, meh, no me apartes la mirada Pequeño David que se enfrenta a Goliat Niño inconformista, corazón de William Walla Que grita para un pueblo que reclama libertad Libertad que no te gusta, desparpajo que te quema Cariño que no tienes y dinero que envenena Siguiente creyendo que te quieren de verdad Que yo sigo mi camino sin descansar Ah, 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 ah Tus santos desbrotes Tu santo y santo alma Santo, brillo como un santo Caigo y me levanto yo Tienes que ganártelo Santo, brillo como un santo Nunca avanzará Ah, ah, ah Tú y tú y cuánto más Un niño humilde y guerrillero De corazón color sincero Pelea contra falsedades que se pagan con dinero Pero mi corazón tú no lo compras Y mi cariño no sabe dónde En mucho tiempo en la cresta de esta ola Esto se aprende Ah, 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 ah Tu santo se protege Ah, 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 ah Tu santo es santo alma Santo, brillo como un santo Caigo y me levanto yo Tienes que ganártelo Santo, brillo como un santo Nunca vencerá Ah, ah, ah Tú y tú y cuánto más Santo, brillo como un santo Caigo y me levanto yo Tienes que ganártelo Santo, brillo como un santo Nunca avanzará Ah, ah, ah Tú y tú y cuánto más Te espiré a te, te, te No me gastes más el tiempo Soy un viejo lobo con pellejos De cordero escupo fuego Doctor Tec y Mr. High Este es el momento de que sientas lo que hay Notas cómo explota el sentimiento de mi gente Ves como el dinero, ni lo compra, ni lo vende Aprende, que tengo el cielo de mi parte Que estoy llegando lejos, sin empujarte Ah, ah, ah Tu santo se protege